Y ya no sé si estaba agotando. ¡Pau, está aquí el casero! Está aquí... Vaya, vaya, que si viene. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es el día que muchos me estabais esperando en los comentarios desde que visteis en el vídeo de la cocina. Venía el casero, de hecho ya ha venido, no he grabado porque me parecía súper raro que viese una cámara encendida porque al final se ve una lucecita roja. Pero vamos, ha venido, ha visto la cocina y estaba, que os diga Pau, que todo hacía match, o sea que todo encajaba los tiradores con la parte que habíamos dejado descubierta, que toda la casa, colores claritos, que todo tenía muchísima armonía, que estaba flipando. Se ha fijado también en la madrita encima de la ventana. Bueno, bueno, como súper, súper, súper contento, tan contento que ha salido y le ha dicho Pau, ¿quieres una bici? Le ha regalado una bici. Se acaba de comprar en un garage sale que puedes poner carteles por la calle o poner carteles en internet y decir, en esta dirección, tal día, se van a vender cosas y sacan básicamente todo lo que quieras de tu casa a tu jardín y lo vende. La verdad que la bici está machacada. Si cambiamos la cadena, pues tenemos una bici. Si decidimos arreglarla, la voy a pintar y todo, así que será un proyecto porque quiero ponerla chula, la quiero poner bonita. Voy a ir contando la historia mientras me preparo un café. Ayer quedamos con Revijose, terminé el gimnasio a las 5, vine, nos duchamos y fuimos a tomarnos algo con ellos, rollo viernes. Tomamos una botella de vino, nos tomamos unos quesos, luego fuimos a casa de ellos. Y bueno, aunque yo al final acabé bebiendo kombucha, no estoy nada acostumbrada a beber. Nos acostamos, no es que tenga resaca, estamos más cansadas por el alcohol porque yo de normal no me suelo despertar a las 9 que me he despertado hoy. Siempre nos despertamos mucho más pronto. El casero venía, le dijimos antes de las 11, hasta las 11 vamos a estar aquí. Y ha escrito a las 9 menos 10. ¿Puedo ir a las 9? Y nos hemos despertado a las 9. Total, que acabo veniendo a las 9 y media y ya no sé qué estaba contando. ¡Pau, está aquí el casero! Que está aquí con una bici. Sí, 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 lo he visto reflejado. Vaya, vaya, que si viene. No, 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 no. Bueno, pues tenemos dos bici. Tengo que decir que alguien me puso en los comentarios estos son los típicos tontos que pintan la cocina porque el casero les dice que sí y luego el casero se queda con la fianza. Pues no solamente, nosotros no hemos tenido que... o sea, nosotros íbamos a mandarle cuando le pagamos el alquiler le íbamos a mandar el recibo porque lo hemos hecho así como por ejemplo con la pintura de la casa, De las paredes de la casa Le mandamos el recibo y él no lo descuenta Como que no nos cobra esa parte Total que hoy nosotros No hemos hablado del dinero porque eso es cuando Nosotros pagamos las facturas Y él que ha sacado el tema en plan de Wow os tengo que pagar Y si eso incluso por venir a mi casa Y os pago lo que queráis Yo no os pido factura ni nada Había hecho pago Ha ido a por los tickets del Home Depot y le ha dicho da igual No me tienes que decir los tickets ni me tienes que decir nada Te ha dicho el rollo Si yo mando a alguien a que me pinte la cocina así Me hubiese cobrado mucho más Así que dime lo que quieras que te pague y ya está Super mono y bueno Nos ha dejado una bici Se ha ido, no ha dicho que iba a volver Todas las que hemos empezado el vídeo con un charlón Pero bueno por lo menos Habéis pillado una parte del casero Es que era muy raro Que yo lo grabase Bueno otra cosa que puedes usar es Él tocando el timbre que está grabado Si quieres puedes usar esas imágenes Como que viene el casero Claro eso si está grabado ahora mismo De las imágenes de la cámara de seguridad Raquel Ah es verdad O cuando sale fuera Que también nos salió fuera a ver lo de la mofeta Claro es que poner la cámara también No es como que mi casero sea el típico así Timidillo que entra y se queda parado No no El casero abre los armarios Se ha salido a la calle Ha hecho como a un mago de ir para allá Y a Paula enseña también que pintamos el cuarto de baño Bastante contento de todo lo que habíamos hecho Decía que todo era muy chulo Y que le ha encantado Me dice lo que te ha costado esto Dice Pues la El gas y el agua Dice Esto lo pago yo Y así nos quedamos en paz O sea era más el gas y el agua que lo nuestro Que sí ¿Sabes lo que me gusta a mí? Vamos a enseñársela Lo que me gusta a mí es que la segunda que ha traído Trae una parte detrás Trae una parte detrás Para poner una cestita Por cierto Mirad como sigue esto Estamos igual Y es que Ha dicho que al hombre de la mofeta se le ha muerto no sé quién No me he enterado bien Y que por eso esta semana estaba un poco desconectado Eso aquí viene la bici Yo en la parte de atrás le quiero poner la cestita Esta es una Mirad Esto lo tiene como súper oxidado Y esta es la otra Que esta es la que está bien Que bueno no es una bici de poner cestita Pero yo igual se la quiero poner aquí Te diría que a mí hasta me gusta A mí sí Esta es que está muy oxidada Yo no sé para qué pago 80 dólares por eso Tan oxidada Seguramente ni la haya probado O sea cuando me estaba hablando de las facturas Me decía 50, 100 dólares arriba Yo estoy tranquilo y estoy contento así También se ha dado cuenta de que he pintado esto Me ha dicho Tú has pintado eso eh Y yo sí sí Lo he pintado Se habrá dado cuenta de que es riqueado Lo tendrá o algo Hemos estado ahí fuera tomándonos el café Nos queda un sorbito Y hemos entrado literal Porque ya no vemos la pantalla del teléfono Pero hemos estado Bueno llevamos como toda la semana saliendo ahí a desayunar Algunos días no Pero prácticamente todos sí Y la verdad es que se está súper 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 a gusto Ahora mismo hacen 16 grados Pero es que no nos podemos creer que haga 16 grados Porque ese calor que te calienta caliente O sea Para mí aquí hace 25 grados mínimo Súper a gusto Y nos llevamos toda la semana en plan de tío Hay que ponerse con el patio Hay que ponerse con el patio Rollo No nos queremos gastar un pastón Y todo cuesta un pastón Pero bueno justo ayer dijo Rebe que en Walmart que ponen la rebaja en abril Lo que pasa que en dos semanas viene Que eso es otra noticia que no os he dicho Pero estamos emocionados Eso no lo tienes que decir así Eso lo tienes que decir como notición tío Ya por eso O sea Pero claro Hay más ilusión tener el patio No decorado y todo No todas las panfolladas Pero como Que no haya dos sitias Dos sillas Que haya como un sillón Que podamos estar ahí a gusto Porque creo que estaremos ahí fuera Y no sé Es que es súper agradable estar ahí Ahora que los días se empiezan a hacer más largos Se está súper a gusto Entonces pues eso Entonces nos hemos metido en OfferUp Y en el Facebook Marketplace Y estamos mirando cosas de segunda mano Pues nada Ese es el plan Terminar el café Que queda Nada Vamos a terminar de buscar Donde podemos coger cosas Y ahora os contamos Me compré el otro día Este vestido Que en realidad no es un vestido Es una blusa Lo voy a enseñar bien Por eso me he tenido que poner pantalón corto Debajo Porque evidentemente Un botón me llega aquí O sea Me tenía que poner algo debajo He puesto el pantalón Que es que me parece monísimo Es una blusa La talla L Y me parece súper mono Pero dudo porque no sé si Es como demasiado ancho ¿Qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios Lo único que esto Me gustaba Pero creo que me va a gustar más Con una camiseta debajo Me siento un poco más cómoda Porque no es que se vea mucho escote Es que en nada estoy en pelota Así que me voy a poner una camiseta debajo Me iba a poner zapatillas Pero creo que me voy a dejar las chanclas Para ir más fresquita Y nada Estamos esperando que allí termine de comer Y vamos a empezar No prometo que vaya a acabar hoy La operación terraza Pero vamos a empezar Operación terraza Poco a poco Vamos a ir a una tienda Que no hemos ido nunca Que se llama Living Spaces Que es como súper 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 conocida Y tiene tienda ¿Ahí visto ese mojito? Queríamos haber ido Cuando llegamos a Los Ángeles Para comprar cosas para casa Pero al final Por H por B Nunca acabamos yendo Y se nos ha ocurrido Que igual Tienen cosas para Fuera Supuestamente está bien de precio Pero no sé yo Si está bien de precio Comparado con Tritambar Real Westel Y todas estas Que son mucho más caras Que evidentemente Yo no me quiero gastar Mil o dos mil dólares En un sofá para la terraza Porque no sabemos Cuánto tiempo Vamos a estar viviendo aquí Así que bueno No me enrollo Que estoy cascando mucho Esta mañana Voy a terminar de prepararme Que es básicamente Ponerme algo que me tape Este pechamen A coger el bolso Prepararlo Coger baterías Y nos vamos ¿Veis? Me tengo que tapar aquí Porque si no No puedo cogerlo Las cosas de Tengo esta camiseta Me estoy cogiendo también Este chándal Por si luego Refresca Y estamos en la playa O algo Podéis cambiarme Y no pasar frío I'm pulling up Don't be late I'm cutting through All the lanes There ain't Sweet dreams You need to say Let's to me Not even a flower's there I'm already On my way On my way Oh, let's be dreams Sweet dreams Are you You ¡Gracias!